Gracias. Asambleísta Silvia Salgado. Señor Presidente, señoras y señores asambleístas. Sin duda la delincuencia es un fenómeno social de enorme complejidad. Se ha dicho ya a lo largo de este debate que la Asamblea tiene una responsabilidad puntual respecto a aportar a la salida a este difícil problema cuando tengamos que cumplir la responsabilidad de reformas penales necesarias. Pero es evidente también que en este proceso de reformas penales nos plantean elevar las penas privativas de la libertad en el régimen penal ecuatoriano. Se ha discutido sobre la imputabilidad penal de los menores adultos y un tema que ha sido muy recurrente y que inclusive ha llevado a plantear la posibilidad de algunas reformas constitucionales referente a la caducidad de la prisión preventiva. Creo que esta responsabilidad pasa para que la Comisión de Justicia tenga que haber analizado reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de la Niñez y al Código de Ejecución de Penas. En el debate obviamente nuestra responsabilidad nos obliga a tratar de entender dentro de la integralidad del problema y también a asumir la responsabilidad que tenemos como ciudadanos ecuatorianos y como función del Estado. Y esa responsabilidad no debe abstraernos de esa realidad social que vive y que vivimos las familias ecuatorianas cuando todas tememos ya frente a la inseguridad, cuando nos preocupa que esa propia función del Estado, la propia historia, nos sorprenda discutiendo cuáles son las causas sin plantear las soluciones. Por eso es que quiero compartir lo que ya acá algunos compañeros asambleístas han determinado como salidas importantes y eficaces para este problema social que pone realmente en riesgo esa normal actividad humana y que también pone en riesgo el desarrollo productivo y social del país. Por eso es que a estas alturas del debate más bien quisiera tener la posibilidad de proponer medidas que, si bien es cierto, no dejan a un lado las reformas legales, también nos obliga como Asamblea Nacional a cumplir nuestra potestad de la acción fiscalizadora. Ahora, se ha señalado tres aspectos fundamentales, el sistema de justicia y la normativa penal es imperioso el que se lo retome. Es un tema que pasa también por la definición de políticas públicas, pero fundamentalmente no podríamos llegar al punto central del problema si no tenemos claro y si no conocemos la verdad de lo que implica dos temas que han sido recurrentes. El primero respecto a que las estadísticas judiciales revelan en los últimos años un importante número de audiencias de juzgamiento fallidas, unas de las cuales independientemente de los porcentajes se atribuye o son imputables a la administración de justicia y en otras, precisamente a otros sujetos procesales como son los propios detenidos, los propios abogados defensores, peritos y demás actores. Nosotros necesitamos contribuir a la solución del problema proponiendo justamente en el proceso de estas reformas legales, acciones contundentes que nos permitan conocer ante todo el cumplimiento de la ley y determinar las sanciones a quienes han incumplido. Me refiero precisamente a la suspensión del plazo de la caducidad. No es que esta asamblea no ha legislado, el propio artículo 169 del Código de Procedimiento Penal señala claramente las causas para la suspensión de este plazo y por lógica se deduce de que no ha existido una cabal aplicación de esta norma por parte de los operadores de justicia, especialmente cuando esta suspensión del plazo de la caducidad no se ha tomado en cuenta ante las audiencias fallidas por acción del acusado. Necesitamos entonces conocer cuál ha sido la acción de los operadores de justicia respecto a la suspensión del plazo de la caducidad en todo el país para no hacer señalamientos discriminatorios de ciudad o provincia alguna. El segundo aspecto que me parece importante fiscalizar es respecto a la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas cautelares. El propio artículo 171 del Código de Procedimiento Penal establece que siempre que no se trate de delitos contra la administración pública de los que resultare la muerte de una o más personas de delitos sexuales, es decir, de los sancionados con pena de reclusión o cuando exista reincidencia, no procede la sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario o por otras medidas cautelares. Está prohibido entonces por la ley para el caso de delitos reprimidos con reclusión, como es el caso de los asesinatos, de violaciones, del tráfico de drogas, en definitiva de los llamados delitos atrofes. Nos preguntamos entonces que en los casos que así se han dado estas medidas sustitutivas, si estas se han incumplido respecto a la norma vigente, ¿cuántos jueces de garantías penales han dejado sin efecto y cuántos casos se han aplicado estas nuevas medidas de sustitución? Por todo lo expuesto, a fin de hacer efectivo el principio entonces de responsabilidad y debida diligencia de los servidores judiciales en los procesos penales a su cargo, es urgente, compañeras y compañeros asambleístas, que esta asamblea, en función de su potestad fiscalizadora, confiera un plazo perentorio no mayor de 60 días para realizar una auditoría exhaustiva a nivel nacional que esté a cargo del propio Consejo Nacional de la Judicatura, para respetar las instancias, las competencias y las potestades. Esto no quiere decir que la propuesta de una auditoría iniciada por el propio Ministerio de Justicia no sea válida y no sea necesaria, pero la pregunta es qué pasaría y qué haríamos con esa auditoría desde el Ministerio de Justicia cuando el propio Consejo Nacional de la Judicatura es el que tiene la obligación, la responsabilidad legal para iniciar las acciones sumariales que permita sancionar a los jueces. Lo otro, tendremos un importante diagnóstico a lo mejor, pero habremos también aportado a que la impunidad se dé. Por eso es que yo sí quisiera plantear que esta transitoria en la reforma al Código Penal sea contemplada por la propia comisión y que cumpla fundamentalmente estos objetivos de evaluar el cumplimiento de la ley por parte de los actores, especialmente del sistema judicial. Esto es importante y podemos darnos cuenta de que un tema que ha sido, es evidente y que no lo podemos aquí dejar de señalarlo, es lo que precisamente señala el artículo 264, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. El Consejo de la Judicatura tenía la obligación de presentar, de ejecutar a través del Código de Ética y de vigilar fundamentalmente la conducta, la aplicación de principios a través de este Código de Ética, de todo lo que significa jueces y operadores de justicia. No puede haber justicia sin ética y este instrumento que aquí se propone en el Código de la Función Judicial tampoco ha sido implementado. Estas son las razones, compañero presidente y compañeras y compañeros, para proponer una medida inmediata, pero que permite, ante todo lo que aquí se ha dicho, contribuir a identificar no sólo los problemas, sino también quienes han incumplido la ley. Si así lo hacemos, estaríamos cumpliendo no sólo con una reforma legal, sino también con nuestra potestad de fiscalización. Esperemos entonces que la historia no nos juzgue por nuestras omisiones, porque fundamentalmente creemos que este tema, al igual que el año pasado, podría pasar meses y hasta años y podría volverse recurrente el mismo tema y el mismo problema. Muchísimas gracias, compañero presidente. Gracias.